Música Hey, yo la peña, ¿qué tal estáis? Aquí estoy yo, soy Willy de Lu, el osito más congeladito Todo Minecraft, sí, 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 eso soy yo Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola a todos Hola a todos, y estamos en una nueva aventura Aclarada por un suscriptor llamado Oscar Eduardo Vázquez Pérez, hola Oscar Hola Oscar, gracias por tu mapa Campeón, bueno, el mapa se llama Atentos, porque me he quedado súper sorprendido por el mapa Se llama Lu, eres un impostor Y me he quedado con esta cara, así O sea, así como la veis, con cara de Poker, yo sonrío así, yo grito Así, yo duermo así, desde Que leí el nombre de este mapa, Lu Es un impostor, o sea, fue a leerlo Y dije, bueno, bueno, tengo que jugarlo, puesto que O sea, a ver, el asunto Del correo se llamaba así, y me metí y digo ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Y resulta que el tío Me ha dicho, oye Lu, perdona por mi arrogancia Pero el mapa es que tiene preguntas Tiene jefes finales, tiene una historia Increíble, no he trabajado mucho, y yo Digo, oye, pues tengo curiosidad por probarlo, y aquí Estamos, vamos a probarlo, ¿no? Dicho lo cual Comencemos, bueno, un momento, un momento, un momento Un momento, un momento, un momento, un momento, esta skin también está hecha Por dos usuarios muy campeones, llamados Edición Neko y Zedocraft, ambos hicieron Dos skins, pero yo he cogido lo mejor de cada una Y aquí estoy, súper guapetón Bueno, a ver, estoy frío, pero estoy guapetón Bueno, dicho lo cual, comencemos, a ver Dice, abre el chat, hola Ah, no, 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 vale, ya no entiendo Por qué, es para que pulsemos aquí en la historia Y se vean todas las cosas, ¿no? Venga, pulsemos Dice, te despiertas en un lugar Extraño, no recuerdas nada Y empiezas a sentir miedo, de repente Suena una voz de la nada, vaya Por fin despiertas, anda, se llama Lu Ya era hora de que lo hicieras Apuesto a que te preguntas, ¿qué hago yo aquí? No sé si lo hayas notado, pero Tenemos el mismo nombre, solamente una cosa Tú eres un impostor, pues te has hecho Fama a costa de mi nombre, o sea Un momento, un momento, un momento Resulta que hay otro Lu por ahí, y no me he enterado Que yo soy el verdadero A ver, estoy congelado, pero yo soy el verdadero No puede ser, qué fuerte A ver, sigamos leyendo, a ver Dice, por eso te he secuestrado Pues jamás lograrás salir de aquí con vida Si no te ha quedado claro, yo quiero exterminarte Pues solo puede haber un Lu Y te aseguro que ese voy a ser yo ¿Cómo que vas a ser tu campeón? Oye, que yo estoy más fuerte y más duro que antes No ve que estoy de hielo, qué fuerte Hay que ver la gente cómo se pone O sea, ahora va de pro por la vida Y se pone en ley de Lu Ya te vale, dice, modo de juego Dice, este juego es fácil Solo irás pasando pruebas extremadamente difíciles Y mortales para poder matar a tu gemelo Lu Pero no te preocupes Te he dejado ¡Guau, guau, 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 guau! Me ha salido todo esto ¡Guau! ¿Qué? Oye, oye, hay que decirlo Está currado, ¿no? Hágote pronto Puesto que me ha salido Al campo, o sea, con el paso del tiempo El kit ¡Qué bueno esto, eh! Me encanta el mini scripting Que hace mucha gente Con el tema de los mapas Me encanta eso Bueno, a ver Hay que terminar de leer esto Dice, pero no te preocupes Te he dejado cositas para hacértelo más fácil Solo tienes que pisar Todas las placas de presión Que encuentres en tu paso Vale Y para empezar Te doy este pequeño kit Vale, 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 ok ¿Reglas? Le damos las reglas ¿Eh? ¿No hay reglas? No hay ninguna Ah, dice Aquí solamente hay reglas Vale, a ver Dice No rompas ni cambios bloques Ok Si comando es ni creativo El juego te da todo lo necesario Ok Sigue las órdenes Que se te dan en la primera letra Ok, ok, ok Que sí, que sí, que sí Que te crees que te doy las órdenes Claro que sí Bueno A ver, comencemos Dice Entra para comenzar Tengo miedo Vale Oh, una habitación Vale, aquí se acaba Ah, no, no, no ¿Qué pone aquí? Vaya Así que me retarás Pues te mataré De una manera muy lenta Pero antes te pondré Una prueba de parkour ¿Qué prueba de parkour? Oh, tengo avanzada Ahora Oh Oh ¿Esto qué es? Parkour que tengo que avanzar Bueno, bueno Madre mía Eh, un momento He vuelto a pisar esto Y me da más avanzada Oh, genial, genial, genial Voy a coger todas las posibles Porque soy malísimo con la lava O sea, me cuesta muchísimo Así que presiento Que este parkour me va a costar mucho Coge, coge las posibles Luke ¿Qué pasa están todas? Para que te las comas Venga ¿Me cojo treinta? ¿Con treinta podré? Madre mía Bueno, yo creo que voy sobrado No, porque supuestamente son tres Vale Pero yo cuido treinta y seis Porque es molo Me tomo una Ya que me sobran Vale Bueno, chicos Mientras hacemos esto Que supuestamente Lo voy a poder conseguir Supuestamente Oh, bien, bien, bien O sea, me he quemado por los pelos Uh, por los pelos de osito Oh, qué bien Oh, qué bien Oh, qué bien Oh, qué bien A ver ¿Me falta algo? No, no, no Os quiero comentar ciertas cosas La primera de ellas Es que he estado este fin de semana De boda La primera boda de mi vida A ver, no es la mía Luke Luke es la tuya No, no, no No, no, no La gente se me preguntará Luke es la tuya No, no, no Sino que es la de un amigo Que se ha casado Y me lo ha pasado muy bien Tan bien que yo Súper eufórico Pues he gritado un montón No, no, no No, no, no Que te quede para Te he matado la manzana La manzana, Lu Manzana, manzana Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Comete muchas manzanas Madre mía A ver, te deja de quemarlo Por favor No puede ser que te quemes tanto, tío Venga, hombre Que te quedan Diez manzanas menos, tío Increíble Increíble como se quema el osito Y encima congelado Así me gusta Vamos a tener una bolsa de calma Anda Ahí está Vale Y la verdad que me emocioné tanto Que me voy a puse a gritar Y lo que pasa es que Estoy un poco cogido de la garganta Con lo cual Si me notáis un poquito raro de la voz Disculpad Bueno Ahora como salto ya que aquí Voy a hacer que entrar ¡Ey, para atrás! ¡Corre! ¡Sí, señor! ¡No! ¡No, no, no! Lo había conseguido, tío No puede ser ¿Cómo voy a poder balanzar? Ahora ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! Increíble Increíble No voy a poder con este lado ¿Qué hace? Imposible Lo consigo, no Lo consigo Sí, sí, sí ¡Sí! ¡Sí! Menos mal Menos mal Madre mía Bueno A ver, pulsemos Vale Tenemos que saltar aquí Tranquilamente Pero quiero verificar una cosa Ahí está Puesto que no se ha vuelto a bajar ni nada ¿Habéis visto cómo se ha activado? Vale Entonces pilla el truco, Lu ¡Ahora! ¡Corre! No, 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 no Madre mía Qué desastre Qué desastre Qué desastre Qué desastre ¡Dios! Bueno, hago de todo Bueno, a ver A ver Ahora sí que sí, ¿eh? Vamos Vamos Venga No tienes prisa, Lu Venga, no, que va 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 ¡Sí! 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 ¡Sí, checkpoint! Por favor, un checkpoint aquí Hazme el favor, tío Un checkpoint, tío No me voy a creer que me cueste tanto esto Bueno, a ver Ya queda poco, ¿no? ¡No, no queda poco! Esto es más difícil todavía A ver Venga, tranquila, vete A ver Es que ya tengo hasta miedo y todo Porque no me quiero caer en la lava ¡No me quiero caer en la lava! Ahí va Ahí va Ahí va ¡Ihh! 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 Quita esto Ya está bien Ya está bien, por favor Que quiero ya terminar esto Y acabo de empezar La primera prueba Espero que la segunda sea más sencilla Porque yo pienso que es más difícil que esto No hay nada Tío, no me lo puedo creer Uy, casi me iba a dar con el techo Porque tengo tanta Tanta foa Y dice ¡Oh! Ya está, tío Menos mal ¡Oh, checkpoint! ¡Aleluya! ¡Oh! Dice ¿Recuerda que te dije que te mataría de una manera muy lenta? Pues la siguiente prueba se encargará de ello Jamás saldrás de mi laberinto ¡Un laberinto! ¡Un laberinto! A ver ¡Oh! ¡Ah, es de agua! Pues tengo un tocho ¿Me cojo otras? Me cojo 30 ¿Aquí una escalera? ¿Para qué? Pues nada Pues tendré que ir ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Ale un laberinto así! ¡No, tío! ¡Por favor! ¡Por favor! Bueno, voy por la izquierda, ¿no? Puesto que por aquí tiene pinta de... A ver Ve cogiendo cositas Puesto que aquí tiene pinta de que... ¡Uy, uy, uy! ¡Tiene pinta de ser grande esto! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Con el señor Luke Que supuestamente no es un traidor ¡Vaya! ¡Supuestamente! El impostor soy yo ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, uy, uy! Pero si juraría haber cogido oxígeno Bueno, tenemos que ir buscando Zona a zona ¿Dónde estará La salida? En serio Me ha costado muchísimo Vamos por aquí Yo estoy cogiendo por... No sé dónde estoy ¡Oh! Hay mucho pasillo aquí Mucho pasillo ¿Dónde? ¿En qué parte puede estar la puerta? Tú verás Tú verás que me ha costado ¡Wow! Que esto termina, tío ¡Madre mía! Que esto es muy grande, ¿eh? A ver, coge que te vas a ahogar Te vas a ahogar Me tomaría la manzana dorada Pero de momento me aguanto Como un campeón Vale, aquí hay otra parte Que esto no hemos estado Bueno, bueno Yo creo que no está en ninguna parte De ninguna de las ningunas ¡Dios mío! ¡Uy, uy, uy! Que esto va a costar muchísimo Vale Pues nada, chicos Tenemos que ir pasando poquito a poco A ver Que eso Que si vosotros tenéis una boda No gritéis Mi consejo es que no gritéis Que sí Que os ponéis Yo que sé Al mar de amor y valor Y esas cosas Y esas cosas Que yo que sé Que eso mola, ¿no? Y yo que sé Darle la enhorabuena a tus amigos Y demás Bueno, me voy a poner aquí Y eso mola mucho Pues ver como un amigo tuyo Pues se casa Como tu amiga también Y pero Jolín Pero Pero no te ¡Eh! Es una espiral No te Tampoco te emociones tanto Porque si no No te entra la ronquera Al menos a mí Yo sé que hay gente que Tiene más facilidad que otra A la hora de estar ronco Como por ejemplo yo Hasta la fónico Y eso es lo que me va a pasar a mí Que ya me estoy Ya me estoy ahogando, tío No me puedo creer Oye, esto va a ser muy largo, ¿eh? Muy largo Pienso que va a ser Muy largo Conseguir Una puerta ¿Dónde puede estar la puerta? Que me ahogo Que me ahogo Que me ahogo Que me ahogo ¡Eh! Felicidades Madre mía No me lo creo No me lo creo, no me lo creo, tío Llevo aquí como 15 minutos He tenido que dejar de hablar Puesto que me está quedando fónico De verdad Y ya hemos llegado, tío Menos mal ¡Uf! No me lo creo Oye, enhorabuena a Oscar Puesto que creo que es de los laberintos Que más me ha costado Desde que he jugado a Minecraft Dice Wow, no puedo creer que hayas podido pasar mi laberinto Yo tampoco Pero no importa No pasará la siguiente prueba jamás Anda que no Me ha estado dorada Oh, yeah Oh Oh Alegría Venga, pasemos A ver, ¿cuál es la siguiente prueba? ¡Uh! Estoy muy oscuro Ahora tenemos que ir Ahora tenemos que ir Ahora tenemos que ir Está muy oscuro esto ¡Eh! Que me ha hecho daño ¡Eh! Hay un montón de pistola ¡No lo sabía, tío! Ahora tenemos que ir ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el destino? ¿No veis algo? ¡Eh! Ahí veo Ahí veo una entrada A la izquierda Venga Una Corremos, ¿eh? ¿Me veis? Sí, me veis Una Dos ¡Corre, corre, 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 corre Mucho, mucho, mucho ¡Uy, uy, 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 uy! Lo sabía, lo sabía ¡No! ¡No! Fuego, fuego, luz, fuego, instrucción Ahí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está No veo nada No veo nada ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! No me lo creo No me lo creo que hayamos podido pasar ¡Wow! Eso, eso se llama ser precavido Un osito precavido Coge el adito Vale ¡Oh, tenemos aquí! ¡Wow, wow! Metemos lo peor Metemos lo peor Un arco ¿A que sí? Aquí tenemos flechas Bueno, 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 bueno Metemos lo peor de lo peor Vamos a ver ¿Aquí qué hay? Dice Muy bien Ya colmaste mi paciencia ¿Cómo es posible que hayas pasado todas mis pruebas? Pues basta de sutilezas Ahora te enfrentarás a mí Sí, sí Cuéntame más Claro que sí Osito traicionero Claro que sí Bueno Pues a ver Dice Recibido ¡Ah, experiencia! ¡Qué bien! Voy a coger 500.000 de experiencia Y voy a encantar todo Y se va a cagar A saber quién se va a cagar Bueno, el otro Lu El impostor Lu Vamos a ver ¿Cuánto puedo subir de nivel? Muchísimo Manta dorada, por favor Es importante esto Vale 70 ¡Wow, wow, wow! 70 niveles Yo voy a coger y voy a equipar de todo A ver Esto A tope Bueno, la flecha no puedo Puesto que no es imposible ¿Vale? Esto aquí ¡Ay, no tengo tantos niveles! Un segundo, un segundo Vamos a encantarlo a tope Yo sé que no todos los niveles Significa que cuanto más nivel tengas Pues sea lo mejor Pero yo Molo Yo soy el que Me gusta tenerlo todo más chulo Venga, 40 niveles ¡Eh! Mi peto Ahí, ahí me gusta Vale, esto aquí 29 niveles Ignífugo 3 Bueno, da igual No está mal Vale, y aquí Los pantalones Ignífugo 3 otra vez No sé cogerme otros Puesto que con Ignífugo 3 No sé Vamos a hacer una prueba A ver Y aquí Caída de pluma 4 Y protección 3 Yo pienso que vamos sobraditos Pienso, pienso, pienso Pienso yo No sé Contra quién Vamos a tener que atacar Bueno, un momento, un momento, un momento Ahora No sé contra quién tenemos que combatir Vale, y ahora aquí Yo pienso que con 64 flechas También estamos sobrados Me huele a Wither Me huele a Wither Pero bueno, voy a jugármela Si veo que no Pues, yo que sé Buscamos otra manera A ver Avanza para pelear Pero no te emociones O te arrepentirás Vale, vale, vale Y avanzo ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Hay gas aquí? ¡Ahí está Lu! ¿Qué haces? ¡Madre mía Lu! Pero Lu, Lu, ¿qué haces así? ¡Madre mía! ¡No puedo atacarte! ¡Dios! ¡Dios! ¡Toma! Le he matado ¡Has atado un pico! ¡Qué fuerte! ¡Wow! ¡Lolololol! ¡Qué fuerte! ¡Oye! ¿Y estos gas? ¿Y encima con el geleto gigante? ¡Qué fuerte! Estoy flipando Un momento, un momento, un momento Más atado la da A ver A ver, a ver ¿Vamos a intentar atacar a estos gas de aquí? ¡Ah no! Más fácil, tío ¡Toma! 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 ¡Te la devuelvo! ¡Oh yeah! Me ha molado eso Y aquí está ¡Hala, tío! ¡Qué fuerte! O sea que Lu Era un señor ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me he quedado todo loco ¡Wow! Y está lloviendo Tú verás Y hay tormenta Fijo, ¿eh? Me mola Ver los zombie gigantes ¡Qué fuerte! ¡Hala, hala, hala! Me he quedado todo loco Dice Entra con el pico que te dropeó, Lu Vale ¡Hala, hala, hala! ¡Qué bueno! Bueno, pues la historia no está nada mal Imaginando y suponiendo que Que estamos en el final Tiene toda pinta Por eso que me acabo de cargar a otro Lu Con lo cual El impostor ha sido derrotado A no ser que sea yo ¿Seré el impostor yo? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, a ver ¿Qué queda esto? Me da un coraje de picar a Osiriana ¡Hala, hala, hala! ¡Qué miedo, tío! Con tanta tormenta Bueno Dice ¡Felicitaciones! Ahora voy a completar el mapa Y matar a tu gemelo Lu Quien resultó ser el impostor Pues su nombre Era Elber Galar ¡Elber Galar! ¡Elber Galar! Y dime ¿Te ha gustado el mapa? Me ha gustado muchísimo Muchas gracias a Oscar Y a todos los que hacéis mapas Me encantan Ya sabéis que los más creativos Originales Son los que Intento compartir con vosotros Yo le he hecho siempre un vistazo Por la encimilla Y cuando veo que está curado Como por ejemplo Este escenario así Con el cuart y demás Pues digo ¡Hostia! Pues que lo comparta Y todo eso Y toda la pesca Así que nada más Si te ha gustado este vídeo A ponerlo en un me gusta Recordad que podéis compartirme Los mapas Y cualquier cosa En el email que está En la descripción Que se llama WinnyDelu ArrobaGmail.com Tanto skins como mapas O cualquier cosita Que me podéis compartir Y eso Disculpas por mi Levelronquera Pero es que Jolín Ya me vale Gritar y esas cosas Y nada más Si más soy Lu Y lo siento más Congeladito todo en Minecraft Sí, sí, sí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ah! 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 ¡Muy la cabeza! ¡Muy la cabeza!